Sí, lamentablemente estamos en plena etapa de investigación. Un poco yo les manifestaba lo siguiente. En este momento, digamos, lo que podemos informar es que al tratarse de estar involucrado personal policial, yo a partir del momento que nos enteramos, le hemos pedido a otra fuerza de seguridad que haga la investigación. En este caso va a ser Gendarmería. En realidad está haciendo todo lo que son pericias de criminalística. Estamos avanzando en el esclarecimiento del hecho. Queremos saber qué fue lo que pasó. Y bueno, en ese sentido estuvimos trabajando todo el día de ayer, hasta altas horas de la noche. Seguimos trabajando con la colaboración de la fiscal Daniela Celoria, que está ya acá en el bolsón. Y bueno, esto es lo que les puedo informar por el momento. Bueno, lo que sí se puede confirmar es una persona fallecida, otro herido y en el marco de un allanamiento. Exactamente. En el marco de un allanamiento hay una persona fallecida, una persona herida y un policía detenido en este momento. Fiscal, ¿cuál es la carátula? Y estamos determinando eso precisamente. Estamos en plena etapa de investigación, así que tenemos que determinar precisamente cómo fueron ocurriendo los hechos. Y es por eso que, por eso les decía, es muy poco lo que les puedo informar hasta el momento, más que estas cosas. Una más, ¿tiene que ver con un conflicto mapuche que había en este sector? No, no, no tiene que ver. Fiscal, gracias. No, de nada. Hasta aquí la palabra...